Hola a todos, yo soy Laura Om y les envío este pequeño videíto para desearles una feliz navidad. Espero que hayan comido mucho pavo riquísimo, como el que me comí yo, que me hizo mi madrastra Lourdes. Gracias Lourdes por toda esa comida de acuchi, por recibirnos. Nada, espero que tengan una navidad llena de mucha paz, mucha armonía, sobre todo mucha salud, para que puedan seguir disfrutando de este año 2011 y que puedan disfrutar de todo y muchos años más. Así que nada, los espero en Home Studio, en City View Plaza, Home Studio Beauty City, un proyecto nuevo que hemos hecho con mucho amor para brindarles mucho más de lo que les brindábamos anteriormente. Así que los amo de todo corazón y hagamos todos el amor. Bendiciones.